El avión se dirige al aeropuerto, nosotros también. El avión se dirige al aeropuerto, nosotros también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No disparéis a ese coche! Hay un refugio en el almacén ¡Cubridme! ¿Listos? ¡Gracias! ¡Vamos de puta madre! ¡Pero no os durmáis en los laureles! ¿Ya? ¡Listo todo! ¡Májame saber! ¡Májame saber! ¡Empecemos! ¡Májame saber! ¡Aguanta que suena! ¡Májame saber! ¡Májame saber! ¡Gracias! 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 ¡Esa witch está a punto de arreglar! ¡Mierda! ¡Eh, ayuda! ¡Apunta bien! ¡Gracias! ¿Vas a vivir? ¡Me desangro! ¡Gracias! ¡Aquí hay un arma! ¡Probaré el rifle! ¡Vamos tío! ¡Mírame! ¡Venga! ¡Necesito ayuda! ¿Listos? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ya pasó! ¡Ya! ¡Armas a pu... ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, tío! ¡Estoy en las últimas! Espera, tengo algo para ti ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Hay armas! ¡Cojo la escopeta! ¡No, señor! ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! ¡Que no puede! ¡El Hunter viene a ti! ¡Cero! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡No! 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 ¡ Nintendo! ¡No! ¡Listos? ¡Genial es preciso subir! ¡Granada! ¡Vamos de puta madre! ¡Granada! ¡A tu espalda! ¡Mueve! ¡Granada! ¡Granada! ¡Atención! ¡Granada! ¡Granada! ¡Si no es mucha molestia! ¡Podéis ayudarme a salir de aquí! ¡Granada! ¡Eso puede! ¡Recarga! ¡Granada! ¡Hay armas! ¡La pasarela! ¡Armas a... ¡El aeropuerto allí! ¡Perdona! ¡Refugio! ¡Mil perdones! ¡Tío! ¡Centra! ¡Que alguien me cubra! ¡Negativo! ¡Imposible! ¡Todos adentro! ¡Listo! ¡Ya! ¡Al refugio! ¡Paso ligero! ¡Cobertura! ¡Al refugio! ¡Listos! ¡Listo todo! ¡Ya! ¡Atento! ¡Atención! ¡Más a punto! ¡Joder! ¡Vais mejorando, eh! ¡Cerremos! ¡Un trabajo impecable! ¡No! ¡Tengo el manejo! ¡Alguien! ¡Bien sea! ¡Ya! ¡Atención! ¡F Pewdiepie! ¡No! ¡Armas a pu... ¡Oh, no! ¡Está os frío, carretes! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Paso ligero! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Snocker! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Encarga! ¡Ayúmedos maldós! ¡Hunter sobre Francis! ¡Bad bar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¿Listos? ¡Ja, ja, ja! ¡Fueve mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Muertos! Te he guardado esto. Gracias. Creo que estoy bastante jodido. Espera que me cure. ¡Tenéis que ver esto! ¡Ajá,��á! ¡Ajá,��á! ¡Lo siento! ¡Ajá! ¡No, no! ¡Solo we! ¡Por favor! ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Con gases! ¿Armas a punto? ¡Aplia la bomba para que nos salguemos! ¡Oh, coño! ¡Mirad esto! ¡Oh, tío! ¡Mira esto! ¡Mirad esto! ¡Dejaros ya! ¡Se acercan! ¡Mirad esto! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Es milita! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Aplastando! ¡Otragan! ¡Cúbreme! ¡Me curaré! ¡Joder! ¡Mira donde tiran! ¡Mirad esto! ¡No! ¡No! ¡Ducky! ¡Eh, tío! ¡Listo! ¡Ducky! 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 ¡Spinner! ¡Ducky! ¡Mancher! ¡Menter sobre Zoe! ¡Mancher a cura! ¡Mancher a cura! ¿Acaso parezco uno de ellos? ¡Mancher a cura! ¡Sontra! ¡Mancher a cura! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues ya por ci. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!